hola hola chicos y chicas como están bienvenidas al canal el día de hoy les traigo un vídeo de la cajita tomaki esta cajita bueno se me juntaron dos ya que estuve de viaje así que este tengo dos cajitas por abrir hoy día así que acompáñenme a abrir esta cajita vamos a ver qué cosas trae adentro bueno al principio estaba sasha que está aquí está rondando por acá este está ayudando a mami bueno tengo estas dos cajas así que vamos a abrirlas yo ya les hice el cortecito aquí ya les saqué lo que es la parte de acá bueno vamos a abrir esta es la primera cajita está cerrada vamos a ver qué cosa es lo que tiene adentro o menos hasta que me pasa la voz no sé qué es lo que quiera y dice que la vista que el ejes ese niño es terrible saben ella sabe cuando yo la estoy observando y ya cuando cuando ve que no la estoy mirando ahí aprovecha en hacer sus este sus travesuras ok bueno vamos a abrir esta al principio que la abrí tiene un papelito que dice a la medida del amor es amar sin medidas feliz día de san valentín me necesitas tan poquito atrasada pero bueno muchísimas gracias aquí también te trae lo que es este una oferta dice invita a cinco amigas a escribirse en cualquier plan tu maqui y obtengo una caja gratis bueno esta es así miren está bien bonita porque miren está bien floreadita colorida guau qué bonito qué bonito miren estas esponjitas están súper lindas estas esponjas es de una estrella y un corazón qué lindo es que las cosas así curiosas como que te llaman la atención verdad miren qué bonita guau qué linda está vamos a apresurarnos porque sasha está aprovechándose con las cosas ok acá me vino unos papelitos en corazoncito me vino esta paleta de de labiales de l'oreal creo que tengo una parecida no sé si me equivoco creo que tengo una parecida no sé si son los mismos tonos o no pero me mandaron casi igual casi igual no sé si me equivoco no también tengo estos dos estas dos máscaras que son de rimel london sasha qué hace atrás ahí está miren nunca las he probado de verdad que lo bueno de estas cajitas que te mandan cositas que tú puedes este probar marcas que puedes probar yo hay cosas que a veces no no puedo obtenerlos y no puedo obtener y entonces lo bueno de esta cajita es que te mandan cositas así no que puedes probar ay qué lindo este es un waterproof liquid liner ay qué lindo a mí me encanta yo soy loca los delineadores saben porque a mí me encanta hacer los delineados así dramáticos y bueno pues me vuelven locas los delineadores este es un delineador de urban decay es uno rosadito miren tengo para hacer un look con rosado ay qué lindo y también tengo uno dorado que plateado que me mandaron estoy con unas ganas locas de utilizarlo y siempre me olvido este de acá miren lo que a mí me encanta de esta marca también es que todos los lápices los delineadores son de larga duración y es muy bonito a mí me encanta este este de acá es un long lasting eyeshadow claro y es un delineador o sea puedes utilizarlo como sombra y a la misma vez como eyeliner este es de ELF bueno nunca la había visto a ver son cositas que aquí en Japón es difícil encontrar ELF bueno esta de acá como les digo es un es una sombrita como que en crema bueno yo no lo puedo sacar porque estoy con las uñas un poco largas pero es un color bien bonito ay qué bonito yo me emociono porque son colores tan lindos tengo que hacer un maquillaje para este qué bonito porque es verdad lo puedes utilizar como la textura ayuda para hacer un delineado está lindo pero no huele no huele creo que tiene un olor pero suave y por último ay qué lindo miren este este es un iluminador de City Color qué bonito a ver ah está sellado yo le iba a abrir ya y está sellado ay espera espera si tengo energía se me pega no puedo abrir acá está qué bonito Sasha está aprovechándose acá a tirar todo miren qué cosa tan bonita está súper lindo muchísimas gracias por esta cajita la verdad que está súper súper linda súper súper linda esa caja ahora vamos con la segunda la segunda se siente un poco más pesada a ver ahí está igual también chicas acá dice que tienen que invitar a 5 amigas a a suscribirse a cualquier plan tu maqui y puedes obtener una gratis para eso tú tienes que también creo que estar suscritas a tu cuenta ahí en en esa página así que bueno vamos a abrir Yu a ver a ver a ver que cosa es veo veo que bebe a ver es uno de City de Elea Girl Ay que bonito Viene algo bien práctico Son unas brochitas Que lo puedes llevar en el bolso Y en la parte de acá Puedes guardar, bueno pues Es como una cosmetiquera a la vez Porque puedes guardar aquí Adentro Está linda Bien útil Sí, sí, sí Está súper útil Miren está súper linda, me encantó Porque tiene brochas que los pelitos Están bien suavecitos Nunca la había visto Este es de Elea Girl Nunca la había visto de verdad Pero está muy buena porque es muy útil Llevar así porque ya tienes Estos brochas como que las más principales Y acá puedes guardar Las demás cositas que quieras hacer Por ejemplo un look sencillo Creo yo, no sé Porque siempre trato de buscar siempre Lo lado positivo a las cosas Y creo que yo lo usaría así Ok, vamos por el otro Ay que lindo labial Justo yo quería un labial así Me le dieron la mente Ese es un labial de Revlon Se llama Parcian Pasión Qué lindo color Es un color No sé si sea un color mate No sé Creo que no Es que yo estoy tan obsesionada En los colores mate Saben que al menos en los colores mate Tú puedes como que ver El color A ver Déjenme abrirlo Porque no puedo abrir Con las uñas Ok, ya está Bueno, no es un color mate Es un color como cremosito Pero está bonito el color Miren O sea, si tú le das más pasaditas Le va a quedar más No, pero la Pero también no me gusta pasar mucho producto Porque si no como que queda un poco Muy cargado Los labios Pero está bonito el color Miren Está súper lindo Vamos Vamos sacándolo de más A ver Este es un Lápiz De que dice Photo Chic Eyeliner Pencil Este es de City Color Es un Surf Surfers Surfers Vamos a abrir Es un color Ay, qué bonito Ahí está el color Disculpenme que mi ratón Está aquí atrás Está Está moviéndome mi fondo Pero qué bonito color La verdad Qué cosa de City Color Difícil que yo encuentre Por acá A veces Bueno, sí encuentro paletas Paletas Sí encuentro Pero miren qué bonito color ¿Ven? Está súper lindo Me encantó este color Está bellísimo Este color Este es de City Color Chicos Ok, vamos a continuar Continuar Porque Sasha Aquí está Como una loquilla Jalándome todo Este Este es un Correct Perfect Palet De City Color Ok, estas son La verdad Son correctores Diferentes tonos Porque yo no soy De utilizar muchos De estos Correctores Espérenme que Sasha Está hablando Con una señora Ok, vamos a abrir Este de aquí Si no Con las uñas No me permite abrir Pero bueno Viene con esta brochita Que es sintética Que esto pues Nos va a permitir Utilizar El corrector Más 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 cómodo También Y viene así Miren Vamos a Será motivo Para utilizar Correctores De estos De acá ¿Verdad? Porque yo no suelo Yo no suelo Utilizar Mucho Pero vamos a A ver A utilizar Este corrector Ya que tenemos De estos Colores Ok, vamos a ver Que podemos hacer Con ellos Y por último Tengo Este Este Polvo HD De City Color A ver Me llaman por teléfono ¿Quién es? Bueno chicas Esta partecita La van a ver después Porque después Me llegó otra cajita De De tu maquilla Así que Aquí la tengo Que no la he abierto Porque ustedes saben Que yo no la abro Hasta que Hasta que Bueno Haga el video Y como que me pica La mano por abrir Bueno Este Vamos a abrir la caja A ver Vamos a quitarle Esta parte Esta parte Que tiene Este Bueno Antes me he atorado Comiendo una uva Y Y no sabía como ¿Qué pasó? A ver Ya prendí el aire Porque estaba Que me moría calor Aparte de eso Bueno Esta es la cajita De este mes Bueno Del mes pasado Creo Porque me llegó Tres Tres Este Tres cajitas Y bueno Primero me llegaron Dos Cuando yo no estuve Acá En Japón Me llegaron Dos Y luego Después Esta me llegó Como que A la semana Un poquito Más Casi las dos semanas Me llegó esta Y bueno Aquí está Viene con un Folletito Vamos a abrir Ay que bonito Es que Lo bonito de esto Es que Como que te sorprende Con cada cosita Que llega Y la verdad Que Lo primero que vi Fue esto Esta es una Este Una paleta De City Color Que dice Polka Dot Eyeshadow Esta de acá Que está Bellísima Está bien Linda Bueno Esta paleta Tiene colores Muy intensos Y vamos a Bueno Ya le quité Lo que es La 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 Plástica Y tú la abres Aquí Y tiene un mini espejo En la parte De arriba Esta parte Es transparente Pero la parte De acá arriba Tiene un mini espejo Y tiene unos colores Muy intensos Que pigmentan Súper Bien Oh Miren que lindo Si que pigmentan En serio No les voy a mentir Las sombras Que no pigmentan Mucho Y que me Decepciono Un poquitito Fue Este La de Essence Esa es La sombra Que menos Pigmenta De todas Las que he probado Y como que Bueno Tuve que ponerle Este corrector Para que pueda Agarrar O sea Si tú le buscas Una solución Logras que Pigmente Pero así Normalmente No pigmenta Mucho O sea Tienes que Como que Como que Batallar En lo que es Este Ponerle Un Tal vez Un 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 Corrector Que sea Bien Claro Ayudas Bastante Pero Esta me Encanto Tengo Este De acá Que miren Que me ha llegado Un lip balm Balm De EOS Nunca Nunca he tenido Uno de estos Que sea así De EOS De esta marca No Nunca Y es la primera Vez Que tengo Este Ahí está Mi muñeca Atrás Este de acá A ver Es de Honey Es de Miel Que vamos A abrir Ay Que rico Huele Y a mi Que a veces Acá En Japón Se me Se me Resecan Mucho Los labios Está Riquísimo Huele Rico Rito Y el Otro Que está Aquí Es de LAC Es un Labial Rojo Vamos A abrir El día De ayer Me hice No ¿Cuándo fue? El día De ayer Claro que me hice Mis uñas Si no me acuerdo Creo que fue Ayer Si ayer Me hice Mis uñas Pero me hice Unas sencillas Y dije Pues para que Voy a hacer Video Porque Hay Videos De uñas Chicas Pero Yo hago Solamente Porque me Piden Pero Bueno Este de acá Es un Mate Vamos a ver Que tal Es un Labial Rojo Mate Si que Pinta Bien ¿No? Ven No tiene Brillo Tiene Un Toquecito De olor Nada más No tiene Mucho Olor Se llama Starlet Este Color De acá Y la verdad Que me han dado Un lápiz De Urban Decay Estos lápiz De Urban Decay Son buenísimos Son súper Buenos Y tengo Este Que es como Un violeta Pero Tornasol Creo Bueno Chicas Este Este lápiz Está bellísimo Cuando le da la luz Cambia como que Como si fuera de color Ven Así se ve más oscuro Pero cuando a veces Así como que Cambia un poquitito El color No mi amor Y la verdad Que está Bien Bien bonito Bueno La verdad Que si me gustó Este lápiz Porque Estos lápiz Estos lápiz Lo bueno Es que se seca Y se hace Y bueno Hace que dure Bastante Yo tengo un lápiz Y miren Ven Solamente Apenitas Que se movió Pero miren Casi nada Solamente manché un poquitito Por lo que salió aquí Pero prácticamente No sale casi nada Casi nada Nada A ver Esta otra cosa Más hay Wow Nunca había visto Esto de aquí Este es un Es un Brown palette Que es de Elia Elia Colors Nunca la había visto Y nunca la había probado Tampoco Es cuestión de De probarla Porque Vamos a ver Que tal Como funciona Porque siempre es bueno Probar productos nuevos Y saber si es que en realidad Este Funcionan Veo que aquí tiene En cremas En cremas Y en polvos Esa paleta está muy buena Yo la abrí un poquitito Pero solamente para Para ver Nada más la textura Tiene un lápiz marrón Oscuro Tiene una brochita Tiene un cepillito Tiene lo que es Una pinza Tiene estas plaquitas Estas de acá Y un espejo Y acá tiene Como si fuera Un corrector Creo que es Este Y acá tiene uno marrón Como que también lo puedes hacer Como que formar Tipo gel Si es que combinas Estos pequeños Pienso yo Y la verdad que si Les puede sacar Mucho provecho Así que yo voy a Hacer una reseña De esta paletita Porque La verdad que si Me llamó la atención Me llamó mucho la atención Es esta paleta Chicas Para que ustedes puedan ver Y en la parte De atrás Te sale más o menos Como es que tú La puedes utilizar Te sale estas Estas notas Y estas Estas imágenes Para que más o menos Tú puedas ver Chicas Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Esta cajita Y bueno La verdad a mi si Me gustó muchísimo Esta paleta Esta perdón Esta cajita Porque me ha llamado la atención La paletita de cejas Es lo que más me ha llamado la atención Así que lo vamos a probar Así que chicas Nos vemos hasta el próximo tutorial Cuídense mucho Bye bye